¿Cómo están amigos? Bienvenidos al noticiero del día de hoy aquí en UEFA de Juegos Hoy tenemos pura especulación, o sea literalmente tenemos puros teasers que hablan de varias cosas Algunas cosas de Marvel, algunas cosas de Nintendo, algunas cosas de Capcom Pero todo es pura especulación Así que tómatelo con un granito de sal, pero prepárate porque si se cumple va a estar bueno En primera tenemos la de Nintendo Nos dijeron cuando va a ser su conferencia y pues especulamos más o menos que puede venir ahí Como tú sabes Nintendo ahorita ha estado bastante inactivo, si lo puedo decir así Porque desde que salió el Switch y sacaron sus principales juegos por así decirlo en la consola Ya no han anunciado muchas cosas y eso está bastante malo, la verdad Nintendo que pedo O sea a mi me encanta Nintendo, ustedes saben, me encanta el Switch y todo Pero si no sacas juegos que esperas de la vida Nintendo, o sea que te pase por la cabeza Pero bueno, el evento va a ser el 15 de junio que viene, va a ser en la mañanita Es un direct como siempre Y en este van a dar mucha información Lo que se cree que van a decir más es sobre Super Mario Golf Que sale ya en este junio también También sobre No More Heroes que sale el 27 de agosto Y que en julio sale el Skyward Sword Así que también van a dar algún trailer o algún demo del juego Algo así por el estilo Pero recuerda que Nintendo también tiene en puerta varios juegos Como el Metroid Prime 4 y también tiene el Zelda Breath of the Wild 2 en puerta Y pues muchas otras cosas También siempre, siempre esto si es fijo En el E3 revelan mínimo un personaje de Smash Si no es que dos Y solamente faltan dos personajes del Fighter Pass Vol. 2 Así que pues ojalá revelen a los dos Y ojalá sea Crash Por favor, ojalá sea Crash Y también tengo esperanza de que si es Crash En la Nintendo no dicen nada Pero de repente ahí en la de Sony Ah no mames Crash Yo creo que puede ser algo así Yo creo que se puede dejar caer así el Crash Así que pues esperemos que sí Lo siguiente que tenemos en puerta Que no tenemos nada confirmado Pero parece ser que sí es de eso Es sobre Deadpool 3 Deadpool 3 ya está en camino a las filas Porque el director de las films pasadas Y el escritor del guión y todo eso Ya confirmó que estaban trabajando en el guión de la 3 Hace no mucho tiempo Pero ahorita Brian Reynolds subió a su cuenta de Instagram Una foto en la que está como en un estudio Y tiene la máscara de Deadpool en una mochilita Entonces esto nos hace creer Que Deadpool 3 está en trabajo Y quizás ya está en filmación Recuerda que sagas como Los Cuatro Fantásticos y X-Men Van a ser reboteadas Para el universo cinematográfico de Marvel Porque pues no les gustaba mucho a Marvel El desarrollo que tenían Pero Deadpool en cambio No va a ser reboteado de ninguna manera Dijeron que es bastante exitoso como es Y que va a tener películas de acuerdo A lo que es el personaje O sea que no lo van a hacer como muy Disney Si va a tener groserías Si va a tener escenas fuertes Y todo esto Pero obviamente con personajes que se adapten a eso Entonces Deadpool 3 puede ser algo que está en puerta Puede ser algo que se está produciendo Porque mismo Disney ya había dicho Que quería hacerla Que quería estar trabajando en este proyecto Y pues parece ser que para eso van Así que esperemos que se cumpla pronto Ahora vamos con Cod La temporada 4 de Cod Ya está estiendo esperada por todos Porque la temporada 3 le gustó a muchísimos Creo que es la que más les ha gustado aparte de la primera En general creo que Warzone No ha decepcionado con ninguna de las temporadas También va muy poquitas Así que pues vamos a darle tiempo Para ver que tal se desarrolla Pero hasta ahorita pues un aplauso Porque la neta lo haces muy bien Ahorita el evento como tú lo sabes O por si no lo sabes Es de los 80's Es 80's Heroes Llegó Rambo Llegó John McClane Y pues varias cosas Ahorita va a acabar la temporada ya pronto Y va a haber un teaser el día de mañana Este va a ser más o menos como a las 2 de la tarde Y van a revelar más o menos que se viene en la temporada 4 Ya sabes estos teaser de máximo 30 segundos Un minuto si acaso En el que te muestran rápido contenido Que no esperas Y que te sorprende Y que el nuevo mapa Y que no se que tanto Así que pues espéralo Yo creo que va a estar bueno Como ya tienen un record ahorita De buenas temporadas Te digo van 3 temporadas Tampoco es que vayan mucho Pero las 3 han sido bastante bastante buenas Así que esperamos Cod 4 con mucho gusto Bueno la temporada 4 de Warzone con mucho gusto Ahora vamos con Capcom Capcom va a tener su conferencia de prensa El 14 de Junio Más o menos como a las 5 de la tarde De aquí de México Y pues va a decir varias cosas Van a hablar sobre Ace Attorney Que pues Phoenix Wright de Ace Attorney Si tú no lo conoces Es un juego, 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 juegazo En el que eres un abogado Y estás pues como en la corte Y todo tienes que dar como pruebas Vas a investigar Tienes que llamar a testigos al estrado Hacerle preguntas correctas Y si no lo haces bien Pues te corren de la corte Y ya valió Pero si lo haces bien Te sientes muy pro la verdad Van a hablar sobre un nuevo juego de esto Es como Chronicles Seguramente es una recopilación O algo así Sobre el nuevo Monster Hunter Rise Seguramente pues contenido de expansión Para este Monster Hunter Stories 2 Ese si se ve bueno La neta el Stories 1 No lo pude jugar nunca Pero si tenía muchísimas ganas de jugarlo Decían que era muy bueno Decían que era una mezcla Entre Monster Hunter y Pokémon Y la verdad Las dos me gustan muchísimo Entonces me dieron ganas de jugarlo Y también está el Resident Evil Village Que ya salió Ya lo jugamos todos Ya nos entretuvimos muchísimo Nos sacamos de onda Con todas las revelaciones de la historia Pero pues seguramente Va a tener más contenido De alguna manera Porque recuerda que el 7 Pues tuvo muchísimas expansiones Que lo alargaron Como si fuera otro juego Literalmente O sea fue un gran 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 alargue Entonces pues vamos a esperar Las noticias Vamos a ver si sale La Lady Dimitris Que en la vida real Y pues nada Eso es todo sobre Capcom Ahora vamos a un hombre Que hizo realidad Los sueños de muchos Con Lego El templo de Zelda Ocarina of Time Que es un templo Súper súper reconocible Y súper icónico De los videojuegos Siempre se ha creído Como pues Como un No un juguete Pero como una estatua Una resina Que lo demuestre Que lo ejemplifique Bastante bonito Y seguramente Si hay muy 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 caras Pero también muchos Lo quieren armar Pues como en Lego O en Mega Bloks O lo que sea Pero tenerlo ahí en su casa Y que sea un poquito más barato Pues esto fue lo que hizo Esta persona Diseño en Lego Todo el templo De Ocarina of Time Los acabados Por dentro Son como muy genéricos Hasta pintados por él Algunos O conseguidos De otras partes Genéricas Porque no existe como tal Nada de Zelda En Lego Y pues todo se ve genérico También un poco Por temas de derechos de autor Porque si no Nintendo Ven que se pone pues Bastante bastante especialito Con este tipo de cosas Y no vaya a ser Que le tumben las imágenes Él lo subió a Lego Ideas Lego Ideas es una página Que por si tú no lo sabes Puedes subir diseños tuyos de Lego Que quieras que se hagan realidad Y crees que a la comunidad Les pueden gustar Si la comunidad de Lego Ideas Te da como mil votos Más o menos Lego revisa la idea Directamente O sea Hay ya ejecutivos de Lego Y se ponen a platicar Con la franquicia Que estás proponiendo No te dan nada a ti Ni en absoluto Solamente tienes la satisfacción De saber que tu idea Llegó hasta hacerse un Lego Y ya Entonces Seguramente va a llegar A los mil votos O sea No dudo para nada Que vaya a llegar a los mil votos Pero no se emocionen Porque que llegue a los mil votos Solamente asegura Que Lego revise el proyecto No que lo vaya a ejecutar Tiene que quedar bien con Nintendo Tienen que saber Que si se va a hacer Que si va a dejar Que no es muy caro Producir este Este Lego tan grande Que si lo van a comprar Etcétera 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 No me da tanto miedo Porque la verdad Lego ya está trabajando con Nintendo O sea Si fuera la primera cosa Que fueran a hacer Pues sí Pero ya está trabajando con Nintendo Desde hace algún tiempo Le está yendo bastante bien En las ventas Que tienen con sus productos En conjunto Así que no me da tanto miedo Yo creo que sí se puede lograr O sea Que sí pueden hacer Este templo tan bonito Así como se ve en este momento Y pues ya Nada más Yo creo que lo van a lograr Lo van a lograr No se preocupen Por último Tenemos la noticia Sobre Batman Tú sabes que Fortnite Ahorita está trabajando Una serie de cómics Y no los tienes Pues cómpralos Si quieres después La compra Los necesitaré Hobby Store Que es la tienda De un amigo Quique ¿Cómo estás? Un saludo En estos cómics En el primero Viene una skin De Harley Quinn Me parece Y en cada uno Vienen accesorios De DC Para tus personajes De Fortnite Pero en la última entrega Se va a dar Pues un DLC Que va a ser La skin de Batman Como con armadura Que sale en los cómics Que está bastante cool Y bastante pro Para eso tienes que comprar Todos los cómics Así que si la quieres Ve comprando todos De una vez Porque luego suben De precio Porque se van haciendo Más bonitos y caros Así que mejor Véalos comprando De una vez Para que tengas Todo listo Ok Ya habiendo dicho esto Pues Batman Va a llegar Y no se sabía Cómo iba a ser El diseño de la skin No se sabía Qué versión de Batman Del cómic Iba a estar Ahora ya vimos Que es la armadura Porque a Walmart Se le fue La imagen De la skin Promocional Para vender Los cómics En Estados Unidos Y pues ya se filtró Se filtró Con que aparte de esto Va a tener Siete objetos De DC Personalizables Para tus personajes En Fortnite Así que pues Si la verdad Está bastante bien La oferta Está bastante cool Lo de los cómics O sea los cómics Dicen que están buenos Muy aparte De lo de las skins Y si lo quieres Pues velos comprando Porque la verdad El Batman Está a toda madre O sea neta me encantó Se ve muy cool Tiene mucho que no juego Fortnite Pero la verdad Batman siempre me ha gustado Espero que les haya gustado El noticiero del día de hoy Espero que se hayan entretenido Se hayan divertido Y se le hayan pasado Muy bien aquí conmigo Se hayan informado sobre todo Para ver que anuncia Nintendo Espero que no me decepcionen Por mil y una vez Y nos vemos Bye